WGBH, Boston, presenta, en asociación con el Museo de Arte Metropolitano, un proyecto de Annenberg CPB. Comenzó con palabras resonantes y cabezas altivas, y finalizó con lemas grandilocuentes y cabezas cortadas. Se suponía que debía brindar igualdad y libertad, y en cambio aportó dictadura y la nueva jerarquía de un imperio poderosísimo. Hoy, la revolución francesa en la tradición de Occidente. La tradición de Occidente. Y ahora el profesor Eugene Weber de la Universidad de Los Ángeles en su viaje a través de la historia de la civilización occidental. Como vimos en el último programa, los primeros años de la revolución francesa fueron una época fascinante en la que todo parecía posible. Un poeta inglés de sólo 21 años, William Wordsworth, fue a Francia en 1791. Se enamoró de una joven, se enamoró del amor, de Francia, de la revolución, y esto es lo que dijo al respecto. Glorioso era vivir en tal amanecer, mas ser joven era como alcanzar el cielo. Oh tiempos aquellos en que las estériles y vetustas costumbres, leyes y estatutos, prendaronse de pronto de una tierra idílica. Era un cuento de hadas, una tierra de romance, pero había algo más que romance, había erudición en acción, y había una historia en marcha. La revolución perfeccionó lo que generaciones de reyes y ministros reales tanto querían lograr, y jamás pudieron realizar. La revolución centralizó a Francia, abolió leyes, privilegios particulares, servidumbre particular, no más instituciones diferentes, ni provincias diferentes, no más barreras aduaneras internas, entre las que absorbando la circulación de las mercancías. La revolución estableció una única ley, un único sistema de tribunalicio, una única administración, una única burocracia, una única serie de derechos y deberes para todos los franceses, es decir, para todos los hombres franceses, ya que el presidente romano no otorgaba demasiado estatus a las mujeres, de modo que al fin, en cierto modo, la razón imperaba, o así parecía. La razón le brindó a Francia una constitución. Esta introdujo el gobierno representativo y el sufragio universal, vale decir, el sufragio masculino universal, abolió las viejas provincias y dividió al país en nuevas áreas llamadas departamentos, de tamaño razonable y con nombres razonables como Leré y Vasquez, tomados de un río local o de una cadena de montañas. La revolución abolió el viejo sistema de pesos y medidas que no eran ningún sistema sino una jungla de diferentes medidas locales. Introdujo el sistema métrico derivado del término griego que significa medida. Creó un nuevo calendario con nuevos meses de nombres maravillosos como floreal, termidor, fructidor, que evocaban a la naturaleza y a las actividades productivas. Y reemplazó la semana de siete días por períodos de diez días para que los trabajadores tuvieran sólo tres días de descanso mensual en lugar de cuatro. Abolió idiomas locales y dialectos como el flamenco, el bretón y el vasco, reemplazándolos por un único idioma nacional, el francés que las escuelas a todos niños y no sólo a algunos religiosos. Y decretó que las carreras a partir de entonces no dependerían de la estirpe, sino del talento, de la capacidad, del desempeño y de los méritos de la persona. Lamentablemente, la mayor parte de esas reformas no se cumplieron. La educación universal, la educación pública, la generalización del idioma francés y el sistema métrico tendrían que aguardar otro siglo más. Las reformas que así se efectuaron causaron grandes problemas. Las carreras, al menos por un tiempo a cierto punto, dependieron del talento y eso causó muchas fricciones. Aún más problemático era el tema de la reforma religiosa. Revolución no se volvió como tal. Uno daba que el domingo desaparecía del nuevo calendario y la gente comenzaba abandando los nombres reaccionarios de los santos y de los reyes, reemplazándolos por nombres progresistas. De héroes o de cosas, de cosas útiles, nombres como bruto, graso, héctor o rojo, diente de león, zanaos. Y uno de mis ejes manifestó que los nombres revolucionarios se parecían a un catálogo de semillas. Por otra parte, la revolución representaba la presencia religiosa, que hubo excepciones contra proscriptos, tales como doctores verdugos públicos. Más importante aún, emancipó a protestantes y a judíos. Todo el mundo era libre de practicar la religión sagrada, siempre que no representase una amenaza para el Estado, y eso era difícil aceptar a los buenos católicos. Lo que era mucho peor, desde el punto de vista católico, era que el nuevo Estado quería controlar al clero, más aún que el viejo Estado. Confisó las propiedades de la Iglesia y asalarió al clero. Así que, los sacerdotes se convirtieron en verbos públicos, debían jurar lealtad, debían servir al Estado y no al Papa. Y esto, creó un problema serio. El Papa, prohibió al clero jurar obediencia al Estado y a la Constitución. Habán, eran excomas, y eso dividió a la Iglesia francesa en una minoría, que efectuaba al juramento del Estado, y una mayoría, que se negaba a prisión, para ello, se veía obligada a ocultarse. Y dividió a la ciudadanía francesa, entre quienes obedecían al gobierno, y quienes obedecían al Papa. Entre ellos estaba Luis, que se había dado a todos los demás cambios de los abreros. La religiosa, le impidió llevar a la práctica a la Constitución, en teoría, había jugado a defender, y con el correr del tiempo, sería decapitado. También hubo la reina, ambos ejecutados en la gran plaza, que el abuelo de Luis había ayudado a diseñar, que hoy, con cierto, un monero se llama Plaza de la Concordia. A este punto, el cloutino ha dado escarrilado y francesa, atormentada por una revolución muy violenta. La monarquía fue suprimida, la Constitución liberal fue arrojada por la borda, y la dictadura y el terror ocuparon su lugar. Mientras la primera etapa de la revolución había sido liberal y no muy violenta, la segunda, que comenzó alrededor de 1792, fue iliberal, procurando imponer en Francia ciertas cosas para las cuales Francia no estaba preparada. Así que tuvo que emplear la fuerza y el terror. La libertad política debió protegerse mediante la dictadura. La revolución defendía la libertad y la igualdad, pero la libertad y la igualdad son muy difíciles de conciliar, pues el ejercicio de la libertad agrava la desigualdad natural. También la razón y la tolerancia son difíciles de conciliar, ya que la razón puede conducir a la igualdad, como ocurrió cuando racionalistas dogmáticos fueron a la guerra contra sacerdotes en nombre de la razón, y cuando fueron a la guerra contra el rango, la riqueza o cualquier clase de distinción, hasta contra la capacidad. De modo que la libertad y la igualdad se convirtieron en víctimas de una revolución que se efectuaba en nombre de ellas. La guillotina fue un símbolo apto para esta situación, por lo cual algunos entusiastas bien intencionados manifestaron para obligar al pueblo a ser libre. Recuerden que, sin embargo, nadie deliberadamente quería hacer de la vida un infierno. El terror, como se le denominaba, era el empleo de la fuerza o de la violencia legal a fin de convertir al mundo en un sitio mejor. Así que ejecutaron a algunos miles de personas y luego mataron a algunos cientos de miles más en las guerras civiles que se desencadenaron. Y también esto creó tradiciones básicas para el futuro, tales como precios fijos que eliminaron del mercado algunas mercancías, en especial los alimentos. Papel moneda que rápidamente perdió su valor, lo cual le dio mala fama en Francia durante los siguientes cien años. Una policía estatal quisiera cumplir sus decretos y acallar a las críticas. Una policía estatal mucho más fuerte. Y por último, el recurso de la guerra en el exterior a fin de solucionar problemas locales. Francia debía enfrentarse a lo que parecía ser una amenaza de potencias extranjeras reaccionarias. En 1792, Francia movilizó un ejército de voluntarios para combatir a Prusia y Austria. Al año siguiente, el gobierno revolucionario declaró la guerra a Inglaterra, Holanda y España, todo en el mismo mes. Por otra parte, la revolución había convertido al país en una nación. Había declarado que los franceses, que habían sido simples súbditos de sus reyes, eran ahora ciudadanos de un Estado soberano, así que igualitarios de la nación. Eso fue una cosa buena y pagaría dividiéndose en el futuro. Significaba que la soberanía del pueblo era mucho más poderosa y mucho más participativa que lo que jamás había sido la soberanía del rey. Significaba que el gobierno que representaba esa soberanía podía reunir más impuestos y cabalados, no solo ciudadanos. En todo el ejército, la consagranada de Europa, los suecos habían efectuado una especie de reclutamiento en la guerra de los 30 años. Y Lua, el gran ministro de guerra de 1914, había tratado de introducirlo en Francia, aunque debió desistir, dada la fuerte oposición. Luego Prusia perfeccionó un sistema de servicio militar regular para todos los hombres sanos, junto con una reserva y con planes de movilización general, que es la forma en que Rusia sobrevivió y prosperó a través del siglo XVIII. En 1789 mantuvo a casi 200.000 hombres bajo las armas, mientras el rey de Francia solo podía mantener 180.000, aunque Francia era mucho más grande. Y los 200.000 soldados de Prusia le costaron solo un tercio de lo que le costaba a Francia su ejército más pequeño. Pero en 1792, a los tres años de la revolución, los franceses habían ido a la guerra con casi toda Europa. En 1794, el ejército francés tenía casi un millón de hombres, cinco veces más que tres años antes, y comenzó una nueva era en la historia militar, que podemos llamar como la Era de la Pólvora. La formación militar básica del viejo régimen consistía en una delgada hilera de soldados altamente entre uno, dos rangos o teorías. La formación militar básica del nuevo régimen sería la columna, un elemento sólido, bien adaptado a muchísimos conscriptos mal entrenados que debían ser mantenidos unidos bajo el fuego. Todo era muy comprensible, pero, a pesar de todo, a ningún general del viejo régimen se le habría ocurrido lanzar a sus hombres en fuertes columnas como esta, bajo el fuego enemigo. La delgada hilera no producía resultados decisivos, pero economizaba a hombres, y los hombres eran difíciles de conseguir, y eran caros. Era caro reclutarlos y era caro ganarlos. Pero los generales de la Revolución, y más tarde del Imperio, usaron sus hombres sin contrapérdidas, sabiendo que el Estado siempre podría conseguirles más, pues toda Francia era una fuente de abastecimiento, y el abastecimiento era gratuito. Es posible que esas masacres en gran escala que se sucedieron estuvieran conectadas con el renacer de la idea de la guerra total, una idea que el siglo XVIII había olvidado. Las dificultades de 1793 produjeron no sólo la movilización de hombres, sino también, como habrán oído, la movilización de civiles de todas las edades y el intento de controlar recursos naturales de un modo en que jamás antes se había visto. La diferencia entre la guerra total que los franceses inventaron en forma bastante casual alrededor de 1790, y la guerra total que hoy nos atemoriza, aunque es muy grande, es sólo una cuestión de grado. Y una vez más nos enfrentamos a la curiosa paradoja de algo que comenzó con tan expectativas y tan buenas intenciones como la Revolución Francesa, y que, sin embargo, produjo resultados aterradores. Las victorias de los generales revolucionarios, por ejemplo, las facilitó el hecho de que abandonaron todas las reglas aceptadas y las inhibiciones y las convenciones de guerra del modo en que habían sido concebidas en el siglo XVIII. Y esto hizo que la guerra fuese mucho, mucho peor. Las destructivas guerras del siglo XVII hicieron que se proyectase un sistema de guerra limitado durante el siglo XVIII, formalizando la conducta de guerra, limitando la destructividad tanto de soldados como de civiles. Pero los generales franceses abandonaron todo eso. En primer lugar, por necesidad. Estaban combatiendo contra todos al mismo tiempo y no tenían tiempo para sutilezas. En segundo lugar, porque no les importaba el orden o código establecido. Violaban las fronteras, provocaban revoluciones y se movían mucho más rápidamente. Ellos ignoraron todas esas convenciones refinadas y confortables y emplearon viejos sistemas de araus que eventualmente adoptarían también sus enemigos. Los franceses se vieron comprometidos en la gran lucha mundial por la liberación de los pueblos del yugo de la tiranía dinástica. Prometían guerra contra los castillos y paz a las chozas. Guerra contra los opresores en favor de los oprimidos. Declaraban que ayudarían a todo aquel que deseara ser libre. Según como se mirara, era un cheque en blanco para la rebelión o una provocación imperial contra las demás potencias europeas. Pero ocurrió que algunos pueblos no querían ser liberados o no querían adoptar las instituciones que los franceses pensaban que debían adoptar. Esta gente debía ser liberada de sus inhibiciones. Precisaban de guías franceses y comisarios y personas que les enseñasen a ser libres del mismo modo en que se les debía enseñar a los mismos franceses. Así que aquí tenemos la ideología.